El tiempo de agua cuando ella se fue, el campo de nuevo lucía su perdón Me dejó en silencio llorando de amor, regando con llanto mi descolación Y aunque de palabras bonitas no sé, me hablaba del cielo vestido de gris De la vez que al alba trinaba feliz, a ríos que llevan al río su canción Tanto la quería que así la llamé, aunque si su aroma mi huerto dejó Mi flor de naranjo no sabes que yo, cada vez que llueve te recuerdo mal El tiempo de agua cuando ella se fue, el campo de nuevo lucía su perdón Me dejó en silencio llorando de amor, regando con llanto mi descolación Y aunque de palabras bonitas no sé, me hablaba del cielo vestido de gris De la vez que al alba trinaba feliz, a ríos que llevan al río su canción Tanto la quería que así la llamé, aunque si su aroma mi huerto dejó Mi flor de naranjo no sabes que yo, cada vez que llueve te recuerdo mal